3, 2, 1 Hola que tal mi gente, aquí les habla su amigo el Jor mi gente, bueno mi gente, vengo en esta hora con un video diferente un video totalmente diferente a los que yo hago y el motivo de este video, o sea cuando yo hago mis videos van dirigidos directamente siempre a algo pero el motivo de este video, el motivo por el cual hago este video es por Meta, por Facebook si, por Facebook de nuestro patrón que se llama Mar Zuckenbe que pasa Zuckenbe, este mensaje va directamente por usted sin faltar el respeto, con mucho respeto hablado, sin faltar el respeto y si usted me quiere, elimina esta cuenta, elimina pero le voy a hablar es claro mi hermano, que está pasando no me gustó algo que usted viene haciendo, porque nosotros los creadores de contenido aquí en Colombia llevamos tiempo jodiendonos el lomo, trabajando trabajando para Facebook haciendo buen contenido vendiendo para la plataforma ustedes ganan con nosotros nosotros ganamos con ustedes para que por cualquier cosita ustedes cojan y pum, les ampen una infracción a una cuenta o a una página acá en Colombia una infracción que ustedes no saben lo que nos afecta a nosotros y ustedes no saben lo que nos hemos jodido nosotros para sacar esa cuenta adelante, para sacar esa página adelante para monetizarla para que ustedes de la noche a la mañana por una bobada le metan a uno una infracción la cual uno no se merece hay otras medidas para los que no saben explica qué es una infracción qué es una infracción una infracción de monetización qué es una infracción una infracción es o sea, un ejemplo mi página está monetizada mi página gana dinero por los videos entonces Facebook le quitó la opción de ganar dinero por los videos a mi página aclarando eso sigue, continúa entonces mi gente qué pasa qué está haciendo Facebook o qué hizo Facebook le quitó la monetización a cuentas importantes o a páginas importantes aquí en Colombia y las voy a mencionar con nombre propio hay una página que se llama NicheFlow hay una página que se llama Llavecita hay una página que se llama La Morenaza hay una página la mía que se llama Yo Soy Yor hay una página que se llama la página oficial de Jefferson Cosio que tiene 21 millones de seguidores el mejor influencer y el influencer que más vende aquí en Colombia Jefferson Cosio Sion también tiene su página fueron páginas fueron cuentas que fueron afectadas por medio de esta nueva actualización de Facebook ¿por qué? nosotros en nuestras páginas no montamos gente desnuda no decimos malas palabras no cuidamos de cuidar las normas comunitarias de Facebook ¿por qué Facebook hace esto? ¿por qué Facebook infracciona nuestras cuentas? ¿en qué nosotros le faltamos a Facebook? ¿qué pasa Facebook? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué pasa con esas actualizaciones? entonces los creadores de contenido de aquí en Colombia los que nos hemos sentido afectados por esto que está pasando pedimos una explicación porque ustedes cogen infraccionan las páginas infraccionan las cuentas y ni siquiera le dan una explicación a uno y yo sé que este video ustedes lo están viendo yo sé que Meta está viendo este video yo sé que los que están revisando estos videos las personas los agentes que están revisando estos videos se están dando cuenta que yo le estoy hablando a Facebook a Zuckerberg le estoy hablando le estamos mandando este mensaje le estoy hablando en nombre de todos los creadores de contenido de aquí de Colombia que hemos sido afectados por esas infracciones que Facebook baje la guardia que revise y que mire bien que está haciendo porque nos afectó nos está afectando a todos y sabe que vayan y coman bondad y suerte con ustedes